Aquí empieza otro de los míos, tú. Me da a mí que está nevando, pero bueno. Fijaos lo que he pillado, tú. Aquí unas cuantas latas de los urbanitas. Y un poco más abajo, un montón de lenguas de vaca. En el anterior vídeo sale como he pillado el último rovellón. Me da a mí que va a ser el último del año. El último rovellón, tú. A 8 de diciembre. Ni más ni menos. ¿Pero esto qué? ¿Esto es argamasa? ¿Argamasa, argamasa? ¿Argamasa, argamasa, argamasa? ¿Pero esto qué? ¡Oh! ¡Argamasa tú! ¡Me cago la madre! Ahora estoy ya en modo pro con la mano izquierda, tú. Con la mano izquierda y todo. Ya me he cansado de coger setas hoy con la mano derecha, así que... Y con la izquierda, tú. ¡Uy, está! Se ha roto a cachos. ¡Ya espabilaras, ya! Los cachos pa' que exponen, tú. Salen de dos en dos, tú. Ni más ni menos. Estas pequeñitas, ahí las voy a dejar. ¡Vamos! 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 Esa pequeñita también, ahí se va a quedar. Pues no es tan a mal. 8 de diciembre, tú. Ahí hay una pequeñita. La dejaré. Y esa pequeñita también. Esta ya me da a mí que me la voy a llevar. Y esta ha salido de la nada, tú. Ahí se queda también. No es tan a mal, tú. No es tan a mal. Aquí están las latas. Llevo alguna más en el coche. Esta zona me gusta bastante, así que estoy recogiendo toda la basura de toda esta gente que se piensa que hay aquí algún barrendero o algo que va limpiando todo, tú. Una pandilla de cerdos. Y van andando tranquilamente y de repente... ¡Oh, gobellón! ¡Oh, gobellón! ¿Esto qué es un gobellón? ¡Oh, oh! ¡Luego, gobellón! Y sano, tú. ¡Oh, gobellón! ¿Pero esto qué? ¿Esto es un gobellón? ¡No! ¿Esto es un gobellón? Pues el otro está por allá abajo. A medio metro. O más. ¡Oh, gobellón! Mira, mira. Cómo entierro las pruebas. ¡Oh, oh! A ver si encuentro algún otro. Me da a mí que no, pero bueno. Por allá había encontrado. ¡Oh, gobellón, tú! Mira, mira. Cómo se escabulle, oh galoper, entre las sombras. ¡Oh, galoper, que hace ruido, tú! Ya queda poco para llenarla. Hasta arriba, tú. Son las 15 horas 58 minutos. 13 grados centígrados. Va pasando día. Mira, esto es toda la mierda que he cogido de toda esta gente. Me cago en la mano. Estas son bien bajas, eh. Una. Otra. Otra. Otras tres que se lo cogeré esa. Un guante. Mi cesta. Otras dos. Las he ido destapando para que se vean un poco mejor. Si no. Hay otras dos o tres. Aquí he tapado alguna pequeñita más. Y otras dos, tú. Las voy cogiendo de arriba hasta abajo. Y las voy bajando, tú. Esta me da que está un poco partida, pero bueno. Ahora he bajado a dejar las que he cortado tú y me he encontrado otra aquí. Y otra. Y otra ahí. No está nada mal. Esta ya está un poco pocheta. No. , pero... No. No, no. 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 Mirado Jovellón Qué feliz que estás tú Menudos cacharracos tú Esta está un poco pochada Aquí está un poco pochada Ya no me acordaba de estas, tú. Y de esa tampoco. Voy a guardar estas. Y voy moviendo dos fajetas, tú. Y aunque en todo me daré una vuelta así por estas tres fajetas que me da a mí si alguna más va a ir saliendo. Ahí ha empezado aquí en esta fajeta, tú. Sigue por aquí. Dos fajetas. Y tres. Y desde aquí veía algo ahí. Ahí justo que se ve algo pequeño en blanco. Pero esto qué, ¿eh? ¿Estos son macetas? No. No. Ahora las taparé, las destaparé y las pillaré, tú. Voy a terminar primero con lo de allá. Otra pa o canasto, tú. Uy. Ja, ja. Un rovillo en pocho, tú. Ya es por ahora, ya. Me da a mí que poco, pero bueno. Estas nada más tocalas se revientan a cachos. Una pequeñina saliendo, pero no me había dado ni cuenta. Y otra aquí. Ahora la verdad que de semana a semana lo que hay que hacer es no tapar las setas. Si las queréis coger la siguiente semana. Porque ahora sí que les va mal dejarlas tapadas de tanta humedad y tanta agua se ponen malas. Espera, nada más cortarla ya. Oh, esta ni la había visto tú. Me cago en la madre. Bueno, bueno. Ahora creo que sí que la he terminado tú. Y ahora tengo que coger esa de ahí. Pero vamos. Me voy a mirar un poco más esta zona que me da a mí que alguna porque me dejé. Vamos a ver si sale algo o no sale nada. Básicamente han salido estas tú. En el mismo sitio donde las había cogido las otras. Y encima me da que alguna está la he pisado en todo. Porque estaban bien para abajo las jodidas. Y ni me he dado cuenta tú. Esta sale mucho cacho así que es pobre tú para el año que viene será más maja esta línea. Esta también. Esa es pequeñota. Y esta porque se salve. Pues sí, se ha salvado tú. Otras dos talcan a esto tú. Pues nada, las que estaban ahí ya las he pillado. Y ahora esta es que os había enseñado hace un momento. Se acaba la línea y por aquí pasa un jabalí. Se ve como está revuelto pero ya ha caído a pino. Y hay algunas que están así muy malas ya. Esa y esa no la tocó. Esas de ahí tampoco. Y todas estas las arrancó. Pero bueno. Las voy a ir pillando y os voy a ir enseñando. y os voy a ir. pero estas salen con un tallaco que es para flipar, esta está un poco mala así que esto para que expore tú esta feucha de cojón, pero bueno otras tantas tú esto es algamazo algamaza de Calidatu pues nada, el canasto ya casi está hasta arriba esta zona está siendo muy buena así que voy a seguir echando un vistazo 20 metros tú ahí está lo que estaba removido y de repente placa pero esto qué, esto es algamaza algamaza, me cago mirate tú qué blancucha blancucha, blancucha esto es algamaza no no argamaza de Calidad Suprema tú en diciembre ni más ni menos unos bicharracos que da miedo tú te lo encuentras por la noche y te pega un susto que flipas menudo bicharracos tú este está un poco pocho las setas se rompen como la tú ¿habéis visto? que parece que no ha pasado punto positivo hay que intentar dejar la menor huella posible en los bosques ayudar al micelio para que el próximo año siga saliendo la seta no tirar basura sobre todo a poder ser si podéis coger algo de basura pues no es tan a mal así por lo menos ya que unos lo manchan vosotros lo limpian y el bosque se queda limpio me da a mí que me estoy dejando alguna tú una mano ah no que es el guante tú me cago en la mar menudo microinfarto me acaba de dar más blancuchas tú ahí las había cogido y de repente pero esto qué esto son más setas ya me está empezando a aburrir esto tanta seta tanta seta ni que fuera o canal de las setas esta sale papiazos tú esta me da a mí encima son dos tú todos los cachos ahí se quedan tú o cascala llevo todo el día pillando de estas blancuchas tú y a la última hora me salen las más criminales menudos bicharracos tú otro robellón que voy a enronar ya casi está hasta arriba pues no está nada mal otro robellón tú me da a mí que este va a estar para chucho efectivamente tú y encima de los rojos me cago en la mar no vale la pena otro menos tú pero aunque dan de estos me cago en la mar ahí justo donde he dejado la cesta y van dando de repente y pla pero toque oyo pequeñín este sí que era de un pequeñín solo de una punta tengo en casa de hasta siete o nueve puntas tú y este que es de una punta casi está más guapo mala nitidez tú ya le echaré una foto para el instagram ya en x huesca menudo cacharraco tú pero toque mira que le saco filo y de navaja para la próxima semana menudo cacharraco tú pago canasto no está nada mal más blancuchas tú pero toque otra blancucha no te resistas pájara y otra blancucha tú pero toque otra más otra blancucha tú me cago en la mar vas a ver qué era esto con tal de tirar basura tirad lo que sea me cago en la mar ya os cogerá la policía ya pues ya parece que hoy se me ha dado bien la jornada media bolsa de esta y casi hasta arriba el canasto pero canasto bajo de estos que son tres kilos justos tú yo creo que llevo dos seiscientos o por ahí o galóper que hace ruido vamos a ver qué hora se me ha hecho lo que decía yo pues nada un saludo espero que os haya gustado me he quedado con ganas de pillar más porque he mirado pocos sitios y había muchas setas pero bueno estamos a miércoles mañana jueves pasado viernes y o sábado me da a mí que voy a coger más setas así que si os gusta lo que hago pues ya sabéis tu vídeo nuevo cada semana pero esto que esto es otro vídeo no esto es otro vídeo saludos